hola qué tal hoy extracción de mediciones desde modelos nativos de ready utilizando el complemento de cipe para arquímedes y cosit para presto vamos a empezar con arquímedes así es que nos vamos a descargar de la web de cipe el programa y dentro del directorio de instalación vamos a buscar dentro de instalar programas sueltos este complemento y lo vamos a instalar únicamente vamos a instalar este complemento instalar plugin metbin-rebit ejecutamos como administrador y lo instalamos este plugin se va a instalar dentro de rebit pero no necesitamos tener activa una licencia de rebit porque funciona en el modo visor es decir se puede instalar con el modo visor de rebit y podemos utilizar la potencialidad del complemento o parte del potencial que tiene para extraer la información de nuestro modelo porque vamos a conseguir extraer toda la información que necesitamos para hacer las mediciones en un fichero con una extensión un poco bueno un poco rara que es mcsv pero que ahora vamos a ver cómo podemos leer la información de ese fichero es como si hiciéramos un montón de tablas de planificación en rebit la exportamos y las tuviéramos todas organizadas en un visualizador vamos a ver lo entramos en la pestaña de complemento y hacemos pues la exportación ahora mismo yo al exportar tengo una sola opción activa que es la de exportar porque no tengo todavía alquimedes instalado os quiero enseñar cómo sin tener una licencia de rebit sin ni siquiera alquimedes instalado podemos extraer de un golpe toda la información que hay en el modelo para poder hacer luego nuestras mediciones aquí estamos viendo ahora lo que se abre se abre una ventana llamada visualizador de mcsv que organiza la información en una serie de pestañas información general categoría material habitaciones grupo de modelo demoliciones si tuviéramos modelado algún derribo lo que quisiéramos es más este mismo fichero se lo podemos pasar a un colaborador que puede abrirlo utilizando este procedimiento que os estoy diciendo pero como como lo puede abrir bueno pues si yo le paso al colaborador el fichero y se ha instalado también el complemento nos vamos a abrir con y vamos a buscar ahora en el directorio de instalación de cipe esta instalación esta aplicación que es el visualizador de mcsv nos vamos al directorio de instalación yo lo tengo en el disco c dentro de la carpeta cipe ingeniero que esta carpeta se crea cuando lo instalamos dentro de la versión en este caso en la versión 2022 entramos en programa y ahí tenemos el plugin plugin metbin-rend con este plugin vamos a conseguir abrir y consultar la información del modelo que nos aparece estructurada gracias a este visualizador le vamos a dar a abrir y entonces va a volver a aparecer esa ventana que antes justo en la exportación hemos visto aquí la tenemos pero no solamente podemos verlo nosotros que podemos tener instalado arquímedes sino que también lo puede ver cualquier colaborador que tengamos como he dicho o incluso la exportación la puede hacer el propio autor del modelo si no quiere que nosotros tengamos el modelo es decir si nadie nos quiere pasar el modelo nativo sí que es posible facilitarnos toda esta información porque ahí efectivamente va toda la información del modelo va toda y vamos a ver cómo además si tenemos el modelo si nos han dado acceso al modelo utilizando el modo visor de ready podemos consultar y auditar la información que hay en este visualizador que abre este visualizado si lo abrimos vemos que en la pestaña de categorías se estructura la información bueno pues con sus categorías y con sus familias luego tenemos diversas ventanas que van activando otras ventanas subordinadas en función de la selección que vamos haciendo aquí por ejemplo yo voy a seleccionar partición interior y al seleccionarla ya estáis viendo como la ventana de ejemplares cambia cambia la información que hay en la ventana de ejemplares porque me aparecen los ejemplares que hay del tipo partición interior además vemos que si en el modelo hubiéramos tenido asignado al parámetro nota clave en el caso de arquímedes y solamente con este parámetro luego veremos que en cosi hay más opciones aquí en arquímedes sólo tenemos la opción del parámetro de tipo nota clave podríamos tener asignada esa partida o sea ese código de la partida de manera que luego en el programa de arquímedes esta asociación que vamos a ver a continuación sería automática pero una cosa muy interesante que ahora mismo ya hemos dicho que no tenemos instalado todavía arquímedes es que esta información nos la podemos pasar ahora excel es tan sencillo como coger y situarnos encima de una de estas tablas por ejemplo en la tabla de ejemplares que yo quiero tener la medición de todos los ejemplares que hay en el modelo de partición interior pues cojo y me voy a la ventana de ejemplares y digo copiar tabla con el botón derecho me sitúo encima le digo copiar tabla y pego la tabla en el excel es decir copiar tabla control v y fijaros qué interesante es esto porque en este momento y todavía no hemos instalado arquímedes y no es necesario que tengamos la licencia de red y el complemento lo hemos instalado de forma gratuita y podríamos trabajar con toda la información del modelo esto es una ventaja que tiene este complemento de hecho utilizando este visualizador además podemos auditar el modelo porque nos permite con el botón derecho hay una opción que te dice resaltar en el modelo y tú vas allí al modelo te hace una ventana como te hace un foco y además con el comando h y lo puedo aislar y consultar cuál es la información que contiene y demás y además podemos ver que se corresponde la información que estamos viendo en el modelo la información de los parámetros de ejemplar del modelo con la información de los parámetros de ejemplar que hay en esta ventana del visualizador y podemos hacerlo al revés es posible seleccionar en el modelo y ver en qué lugar del visualizador está desgraciadamente esto no es posible al menos a día de hoy con cosis luego sí que veremos que esto sí que es posible con arquímedes de momento no también tenemos información de los materiales toda la información de los materiales que hay en el modelo no solamente de los materiales que participan en los elementos modelados sino también en qué elementos se encuentran esos materiales en esta tabla que vuelve a aparecernos aquí en la parte inferior vemos ejemplares que usan el material podemos organizar la información igualmente podemos extraer información de materiales utilizando este visualizador pues con eso copiando tabla y pegándola en el excel también tenemos información de las habitaciones de todas las habitaciones que hay en el modelo de todas las habitaciones de habitaciones concretas de habitaciones con acabado de techo de suelo de paredes en este modelo en concreto no están completos esos parámetros pero aparecerían ahí sí que aparecerían no aparecerían las habitaciones que tuvieran pues un determinado acabado de suelo que podríamos de nuevo exportar a un excel copiar pegar la tabla a un excel en este caso sí que hay grupos de modelo por eso se activa esa pestaña si tuviéramos modelada una reforma aparecería una pestaña que se llama demoliciones que en realidad lo que el visualizador nos está permitiendo extraer toda la información del modelo de una manera muy organizada y todo esto gratis y qué hay de cosi bueno vamos a ver ahora cómo podemos instalar el complemento de cosi es sencillo lo descargamos lo instalamos y se va a instalar también podemos utilizar el modo visor de revit con lo cual igual que con arquímedes no necesitamos una licencia de revit activa sino que podemos valernos del visor de revit es decir nosotros instalamos revit y cuando lo instalamos antes de activarlo aparece en el explorador de programas la opción revit viver entonces nos vamos y abrimos con esa opción en este caso hay una diferencia porque no se instala el complemento dentro de la pestaña complemento de revit sino que tiene su propia pestaña vamos a verlo vamos a abrir un modelo y ya vemos la pestaña de cosi aquí tenemos con cosi muchísimas más opciones a la hora de exportar la información de hecho vamos a ver que trabajamos de manera sustancialmente diferente es bastante diferente porque tenemos además opción de localizar en el modelo de filtrar bueno tenemos más capacidad de gestión o de ver los elementos del modelo a través del complemento si utilizamos la opción exportar ya lo hemos visto exportaría la información únicamente de los elementos de la vista activa podemos decir bueno pues me abro una vista 3d por defecto y voy a exportar pero veis que aparece únicamente pues ventana escaleras poca información vamos a exportarlo y ya estamos viendo que al exportarse lo que te está pidiendo es que tenga instalado presto en este momento lo que está creando es una obra de presto una obra de presto con extensión presto y necesitamos tener instalado el programa así es que necesitamos tener presto instalado bueno pues vamos a ver cómo desinstalamos estos complementos pues los podemos desinstalar arquímedes yendo al directorio donde se ha instalado este directorio lo estáis viendo aquí el programa de auto de revit y la versión que hayamos instalado y el complemento de cosi que se instala en un directorio diferente que el directorio es programa de auto de revit y la versión que tenemos instalada sencillamente con eliminar los de aquí ya desaparecería de revit bueno vamos a ver cómo podemos trabajar luego dentro de arquímedes con estos datos gracias al complemento lo primero que vamos a hacer es extraer de un modelo y con una obra que yo ya tengo abierta una obra evidentemente sin las mediciones como si yo fuera a trabajar a incluir en las líneas de medición bueno pues exportó todos los datos que tiene el modelo fijaros que aquí se está exportando también un modelo que tengo vinculado los datos de un modelo que tengo vinculado me viene como los datos de dos modelos del tirón con un solo clic y la exportación además es que es súper rápida como me ha detectado que tengo una obra abierta ya me está preguntando oye quieres volcar la información de mediciones después de tratarla y trabajarla en esta misma presupuesto quiere abrir otro quieres crear uno nuevo de eso te lo pregunta entonces se abre una ventana esta es la ventana de asignación de partida y extracción de medición fijaros que no ha tardado pero casi nada vamos ni un minuto ha llegado a la izquierda tengo la zona arquímedes a la derecha tengo la zona red y cómo funciona el programa bueno programa funciona que se genera la misma estructura que hemos visto antes con el visualizador de la entidad de red y categoría familia tipos ejemplares luego materiales habitaciones fijaros que aquí en este modelo sí que tengo una obra de reforma modelada por lo tanto me aparece en la pestaña de demoliciones con el tratamiento de las fases hay un vídeo muy interesante de movimiento de tierras por fases en el canal a la izquierda tenemos la estructura de glose del trabajo aquí podemos conectar con el generador de precios que nos va a permitir luego después traer información de estas partidas para completar documentación del proyecto como el pliego de condiciones como el estudio básico de seguridad salud el estudio de seguridad salud según corresponda gestión de residuos manual de uso y mantenimiento etcétera etcétera y cómo podemos vincular la información que ha traído el complemento con la que tenemos nosotros en nuestro presupuesto el presupuesto que queremos montar pues lo que le tenemos que decir al programa es que bueno seleccionamos la partida por ejemplo una partida de muros digo fábrica la hoja exterior de ladrillos voy a ir a buscar la fábrica la hoja exterior de cerramiento de fachada y digo bueno y aquí que va aquí lo que va es la medición de los muros que están dentro del tipo este que tenemos aquí en pantalla que además está codificado y lo puedo localizar bastante bien digo pues añádele todos estos ejemplares con todas estas mediciones a esta partida pero no así a lo loco sino que puedo establecer un filtro pues imagínate todos menos los que sean solamente los que hay sobre rasante los que tengan este valor en este parámetro y además puedo establecer el criterio de medición porque le puedo decir una fórmula de cálculo imaginaros que está modelado por encima del platón y le quiero añadir 10 centímetros a la altura que tiene ese muro en el modelo y luego pues también puedo decidir el criterio de deducción de huecos en una ventana que además es muy intuitiva y puedo además configurar la información que luego va a llegar a mi línea de medición porque le puedo decir bueno pues ponme el nivel la familia el tipo el contenido que hay en el parámetro de comentarios agrúpalo unifica líneas de medición no tiene por qué aparecer un elemento en cada línea puedo agruparla y así puedo ir vinculando del modelo con mi precio unitario generó la partida la configuro le digo lo que quiero ver luego mi línea de medición y cuando yo ya he terminado que además aparece una simbología que me está indicando lo que he asociado y lo que no he asociado tengo información de cada elemento que puedo verificar a ver si es correcta la asignación que estoy haciendo bueno pues cuando yo ya he terminado le digo extraer medición y lo que hace es que todo ese trabajo que ha hecho organizando los elementos y las medidas me las vuelca el presupuesto este vídeo está patrocinado por ti jefe del bim porque cuando te apuntas a una de nuestras formaciones o nos contratas para hacer un dynamo para tu empresa y automatizas tu trabajo o implementas bim con nosotros nos ayudas tú haces que sigamos pudiendo ofrecer contenido a coste cero tú haces que esta empresa especialista 3D exista a las tablas de medición de mi presupuesto y allí me la vuelca como yo le he dicho con la información que yo le he dicho y organizada como yo le he pedido y ya está y a partir de aquí utilizaríamos el resto de las herramientas que tiene Arquímedes pues para imprimir esos informes, presupuestos, mediciones o lo que nosotros necesitemos y que hay de COSI, como trabaja COSI bueno ya hemos visto que en Revit lo que se genera es una hora de presto así es que ya si tengo instalado el programa de presto así es que vamos a exportar la información tengo una vista 3D activa y digo pues venga vamos a exportarlo todo pero hemos visto que al principio nos salían unas pocas categorías hay que tener cuidado con este complemento porque la exportación es importante conocer la configuración del exportador no es como en Arquímedes que yo le doy a exportar y allí va todo por ejemplo habéis visto que lo único que había en la exportación al principio eran unas pocas de elementos porque no estaban activas todas las categorías si es que le he dicho digo oye pues tráete todas las categorías pero tiene otras ventajas y es que yo a la hora de llegar al presupuesto puedo configurar como quiero que llegue vamos a ver aquí podemos llegar con el identificador de Revit podemos llegar con un identificador que tengan un parámetro que yo haya decidido y también aquí y desde esta exportación puedo configurar los criterios de medición y la cantidad de información que va a llegar luego al presupuesto de presto tengo la ventana de categorías que la hemos visto una ventana de script que veremos más adelante información de los materiales entonces yo le digo venga exportarlo y creará una obra de presto que por defecto bueno le pone un nombre con la fecha y la hora en la que la cree vamos a fijarnos ahora en el tiempo de exportación hemos visto que ha tardado 5 minutos ha tardado muchísimo más que en alquimeras pero es que todo eso tiene una razón y un motivo vamos a generar de nuevo la misma exportación pero voy a activar dos casillas la casilla de los parámetros de tipo y la casilla de los parámetros de ejemplar ahora me va a traer información de los parámetros de tipo de los valores que hay almacenado en los parámetros de tipo y de los valores que hay almacenado en los parámetros de ejemplar hasta el presupuesto de presto y vais a ver como aquí el tiempo de exportación también crece porque ya no son 5 minutos ahora va a ser más de 5 minutos ¿por qué? pues porque trae más información no es que traiga más información genera una serie de tablas de esquemas que aquellos que estéis familiarizados con presto sabéis de lo que os hablo genera una serie de esquemas predefinidos con esta información entonces la tiene que trabajar y montarla en esos esquemas predefinidos en presto y ahora ¿cómo nos llega la información en presto? ya estamos viendo que se nos abre una obra ¿qué tiene esta obra? o este esquema de presupuesto esta estructura de desglose del trabajo viene distribuida según las categorías dentro de las categorías que se corresponderían con los capítulos tendremos los tipos que se corresponderían con las partidas y dentro de cada partida una medición que serían los elementos del modelo y aquí tenemos de golpe y porrace todavía en bruto, muy en bruto porque yo no me he parado a configurar mucho la exportación en el complemento pero podemos llegar a exportarla casi por completo hasta que llegue aquí que con dos opciones que tenemos y que veremos más adelante se configure según a la estructura de desglose del trabajo que nosotros queremos bueno pues vamos a ver estas opciones que podemos configurar desde el exportador que se instala en Revit primero podemos configurar la exportación desde este exportador y llegando casi casi a completar de una manera bastante avanzada nuestra medición luego también veremos cómo podemos pues no trabajo en el exportador pues trabajo en el propio programa de mediciones personalmente es la opción que a mí más me gusta y luego tenemos una tercera opción que es mediante el escribe código que es escribiendo código bien, vamos a irnos de nuevo al exportador y vamos a ver estas opciones que ofrece el complemento puedo configurar el código de la partida todos los elementos de este tipo van a una partida que tiene este código determinado el discriminador el tamaño de tubería los colores las unidades los criterios de medición las fórmulas de medición todo eso en esta pestaña de categorías vamos a ver que tenemos diferentes columnas y por cada una de estas categorías podemos hacer una configuración podría duplicar categorías para obtener diferentes criterios de medición etcétera, etcétera bueno, dentro del programa de presto hemos dicho que también podemos hacer la configuración para que luego nos quede la medición como nosotros queremos trabajamos en presto como lo haríamos con cualquier otra obra trabajamos con las ventanas disponibles en presto con los esquemas y las ventanas subordinadas y los esquemas de dichas ventanas subordinadas que normalmente tenemos en presto solo que en esa exportación se han generado una serie de esquemas predefinidos que nos dan una información en este caso extra una información extra por ejemplo en el caso de los muros hay una información muy útil porque nos da la orientación y esta es una de las ventajas que tiene este complemento porque nos da información extra más de una vez me he encontrado yo en un modelo todas las ventanas modeladas con el mismo vidrio sin distinción sin embargo en la memoria te decía las ventanas al este con un tipo de vidrio las ventanas al norte con otro tipo de vidrio entonces eso era carne de cañón de medición manual porque como no tenía datos de qué ventanas estaban al norte y cuáles estaban al este pues eso con otros programas con otros exportadores no se podía conseguir pero con COSY sí porque COSY además tiene una serie de herramientas de filtrado de búsqueda muy buena que nos permite hacer como paquetes de información genera tablas estructuradas con las condiciones que yo le diga y aquí ya estamos viendo como tenemos estos esquemas nos está dando la orientación en el caso de los muros pero en el caso de por ejemplo familias de componentes dentro del campo zona del esquema localización BIM de la ventana subordinada de mediciones fijaros completa la información del que existe en el parámetro comentario con la información si en el modelo y habitaciones de la habitación donde se encuentra ese elemento es decir yo aunque el elemento en el elemento no tenga almacenado ningún parámetro la habitación en la que se encuentra eso sí que lo puedo tener y como lo puedo tener pues aquí lo estamos viendo si en el exportador activamos la casilla de áreas habitaciones y rejillas bien con esta casilla activa el tiempo de exportación será mayor pero fijaros porque ahora cuando terminemos vamos a tener en uno de los campos de la tabla relleno una información que no está en el modelo pero que me la está proporcionando a mí el complemento si activando esa casilla estamos viendo que dentro del campo área se ha rellenado la información del área donde se encuentra ese elemento pero no solamente esto es que luego gracias a esta información puedo reestructurar la medición que es lo que vamos a ver más adelante ya has visto en acción estos dos complementos tanto de presto como de cipe y simplemente recordarte la semana que viene tienes un directo el próximo día 25 a las 7 de la tarde en el cual vamos a hablar de cómo hablar de bing con tus clientes para que perciban su valor añadido incluso si estás empezando y si te ha gustado este vídeo por favor pásate por la segunda parte en la cual hacemos un resumen de las diferentes características de estos complementos que creo que te va a encantar un saludo enorme jefe del BIM chao chao